Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madrista. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar como Cristóbal Soria es enemigo número uno de Lobo Carrasco. Pero antes de empezar debo recordar que es muy importante para el canal. Que dejéis un like, os suscribáis que es totalmente gratuito y que mejor manera de aumentar esta familia madrista. Ya sabéis que cuantos más likes tenga el vídeo, a más madristas recomienda este canal. Así que os agradezco el like para que a más madristas recomiende este vídeo. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Para que entendáis un poco todo, antes de empezar el partido de Champions, que perdió el Barcelona 3-2 contra Alamberes. Lo que pasó es que Xavi no puso la convocatoria ni a Araujo, ni a Lewandowski, ni a Gundogan. Tampoco a De Jong, pero estaba malo. Pero tanto Araujo, Lewandowski como Gundogan estaban bien físicamente. Xavi Hernández no les puso la convocatoria, cogió la puerta. Y en una comida que tuvieron Xavi Hernández con el presidente del Barcelona, cogió y le dijo a la puerta Coges y estos tres te los llevas a Amberes. Y Lewandowski fue titular. Pero Xavi Hernández no quería en esa convocatoria. Presuntamente era porque habían jugado a los Mario Kart en persona y les sintó mal a Xavi Hernández. Cogió y no convocó a estos tres jugadores. Entonces, claro, estaba tanto la puerta como Xavi Hernández. Y lo peor de todo es que Xavi Hernández confirmó que por la puerta incluyó a estos tres jugadores. Así que ahora vamos a entender por qué vino la discusión entre Cristóbal Xoria y Lobo Carrasco. Vamos a ver la primera parte. Dice el Lobo Carrasco que para mí es una voz más cautorista en medios de comunicación. Pero los medios, ¿qué los medios? El único culé que es que solo me sale diciendo mentiras. ¿Quién creéis que es? El primero se lleva Lobo Carrasco. Primero dice, es que Lewandowski tiene que ir al oculista porque es una vergüenza. Que cabece con la nariz, que cabece con el hombro. Hay que estar alerta. Tienen que llamar al oculista. Dice en este vídeo que había cogido el ticket ya para que Lewandowski fuera el oculista. Ahora dice que se va a recuperar Lewandowski. Vamos a recuperar a Lewandowski. Presuntamente, ¿no? Primero lo criticas y ahora va a hacer un partido y hace un champion. ¿Sabéis lo que se comió Lewandowski en Champions? Estos goles. Perdió el Barça. Cero goles. Lleva más Pepe, el ex central del Real Madrid. Dos goles que Lewandowski. Uno en los seis partidos que han jugado de Champions. Así que, estos son datos, no opiniones, ¿eh? Es que lo peor de todo es que viene Cristóbal Soria, le dice la verdad por primera vez. Le dice la verdad a Lobo Carrasco, que ya le tiene tirria. Y coge y le dice, no, no. Es que Laporta, que me digas tu opinión de que un presidente, en este caso del FC Barcelona, coja y le diga al presidente, al entrenador, perdón. No, estos tres se van. O sea, vosotros veis que en este caso podría haber hecho Florentino Pérez alguna que otra vez, ¿no? Imaginaos porque no juega mucho un jugador, pues le dice, oye, puedes ponerlo, incluyelo a que juegue, mete minutos para que así suba el precio. Y ha tenido jugadores sin jugar en la época de Ancelotti y de Zidane y se ha callado. Ha podido ganar más dinero porque si le metía minutos podía jugar un poquito más y conseguía más dinero en el Real Madrid. Y no fue, no fue a los entrenadores. El entrenador es el que dirige el equipo. Tienen que, a ver, algo muy, pero que muy, pero que muy grave como para que coja y te diga, eh, estos tres jugadores, que vayan a Medes. O sea, se piensa que es el superior. Y como a Laporta no le gusta que nadie le toque la puertita de, eh, yo estoy aquí, pues dice, ¿cómo? Pues voy a salir a los medios. Y lo peor, que coge a Xavi, en este caso el mentiroso de Lodo Carrasco, diga, eso es lo que dicen los medios, eso es lo que dicen los medios, que Laporta puso a esos tres jugadores. Vamos a ver, que lo dijo José Álvarez y cogió, le preguntó a Xavi Hernández en la rueda de prensa, dice, sí, yo puse a estos tres jugadores, pero luego, comiendo con Laporta, no sé qué, cogió y, bueno, al final entraron. Y dijo que Laporta había sido el cómplice para que esos jugadores hubieran ido a Medes. Es que, además de mentiroso, no se entera de nada. Parece que está en el chinguito jueves y no escucha, no escucha a sus compañeros. Estuvieron el otro día hablando de él dos horas, poniendo las imágenes, los vídeos donde Xavi Hernández decía que Laporta había sido el que había pasado eso. Y este, ¿dónde está? ¿Sabéis dónde está Lobo Carrasco cuando hablan en el chinguito jueves? Alabando a Leo Messi. En videollamada con Leo Messi. Es que, yo de verdad, lo de este tío, lo de este tío, pero todavía queda en la segunda parte. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos a ver. José Álvarez lo contó el primero. Claro. Ayer a las 11 y media de la mañana. En Twitch. Y Xavi lo ha confirmado. Que viajaron. Que había cambiado de opinión. Que había consensuado con el club una convocatoria. Que a mí, yo no sabía que se consensuaba con el club las convocatorias. No lo sabía. Ni nadie. Ya, ya. ¿Y? Y ayer cambió la convocatoria porque le pidió Laporta. Y ya está. No pasa nada, Lobo. Que Laporta puede hacer eso y puede decir lo que quiera. Pero es él el que va a poner el equipo. ¿Te parece normal? Es él el que va a poner el equipo. Lewandowski no habría viajado por Xavi. Y el titular. Que yo quiero que Lewandowski meta goles y que se ponga en forma ya de una vez. Porque si no, no somos capaces. Y que revise el tema que comentaste tú. Sí, sí, sí. Y a él le he pedido cita, sí. Ha hablado de Coi, Xavi. Petón. Te apoyó ayer Petón. Que llega tarde no tiene que... Lobo, por cierto. Eh, a Soria, ¿algo más? A Soria. No, a Soria, ¿qué le voy a decir? Me ha dejado igual, me ha quedado igual. ¿Qué le voy a decir? Me ha quedado igual. Si le gusta rascar. No, Lobo, no. A él le gusta rascar, siempre le gustó rascar. Luego te lo pregunto. Entonces, Lobo, luego te lo pregunto. No, no, a mí no me pregunté nada fuera de aquí. Lo mejor de esta segunda parte es que le dicen, no, no, que es que la aporta, que la ha confirmado, que Xavi Hernández la ha confirmado, y salta Lobo Carrasco como pensando que no lo había confirmado nadie porque no se entera de nada. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y? ¿Y? Eso lo hace un niño de ocho años cuando no sabe qué decir. El y, y. No, no. Que digas qué quieres. O sea, que digas tu opinión, Lobo Carrasco. Que un presidente ha cogido, ha dicho a Xavi Hernández, vamos a tener una reunión, vamos a tener una reunión. Venga, coges ya estos cuatro jugadores que tenías, los tres que están bien, venga, para veres. Porque esto me gustaría saber tu opinión si lo hubiera hecho Florentino Pérez, si lo hubiera hecho Cerezo, si lo hubiera hecho otro entrenador. Imagínate que juegan contra ti. Y de repente tiene una reunión, el rival, y tienen, dice tú, venga, Pérez, tú, Pérez, tú, Pérez, y tú, en el mismo avión, Xavi Hernández, con los tres jugadores que tú decías que no iban a estar convocados, ahora van a estar convocados. Yo, cada día, es que me pienso que me sorprendo, pero es que con Lobo Carrasco no me sorprendo de las declaraciones que puedo hacer. O sea, llega un momento que al final, digo, bueno, pues es que al final me creo que diga las declaraciones. Y veo el vídeo y digo, pero hombre, otra de Lobo Carrasco, mentiroso. Porque es que encima es el tío mentiroso. Que se lo dicen, oye, que ha sido Xavi Hernández. No, 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 que lo ha confirmado en rueda de prensa. No, no, que te lo están diciendo, Lobo Carrasco. Vete a los vídeos. Mira a tu entrenador. Que es que igual, en vez de estar pensando en Messi, en qué va a hacer Messi, te centres presuntamente en tu Barcelona, ¿no? Porque ya hemos hecho el vídeo de ayer, que das bastante que desear, pero mucho, dejas bastante que desear, porque de repente, casualmente, están hablando de que había perdido el Barcelona y salta Messi, Messi, Messi. Y empieza a hablar de Messi, que es el mejor de la historia. Cuando no venía a cuento, estaba Juan Rodríguez hablando de él y empieza a meter a Messi porque el Barça había perdido. Claro, pues dicen, bueno, en algún momento bueno del Barça. Y ya empieza a hablar de Messi. Messi, en Champions, no sé qué. Messi, Messi, empezó, pero a chillar, eh, a chillar. Que lo podéis dejar, lo podéis ver abajo, en el vídeo de ayer. Es que es escandaloso cómo se le va a veces la cabeza a este tío. Yo aquí, no sé vosotros, dejadme vosotros en comentarios vuestra opinión. No sé si soy el único que no ve normal las palabras de Lobo Carrasco, que es un ciego, es un burro que le ponen así, como siempre digo, le tapan y va para adelante. Y no tiene otra cosa, va para adelante, dice lo mismo y va para Alicante, ¿dónde es él? Pues nada, que siga así en mucho tiempo y nos diremos de él mucho tiempo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos. Y ya sabéis, cuántos más likes tenga el vídeo, a más Marista recomienda YouTube. Así que ahora sí que sí, hemos acabado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.